¡Hola! Bienvenidos a esta nueva edición de Tercer Ojo. Queremos empezar tocando un tema que movió Twitter y la política como pocos y eso que hay veda, que es el de Josefina Vázquez Mota y sus elogios al dictador Augusto Pinochet. Y, pues bueno, quisiera empezar, ¿alguien de ustedes dos, Gustavo, Vinque, quisiera empezar con alguna reflexión sobre lo que pasó ese día? Fíjate que, Fede, y buenas tardes, cuando tú me mandaste tu columna, y lo primero que te pregunté es, ¿es como es broma o es un troll o es guerra sucia? Y sí, sí discutimos eso, pero pues la verdad es que digamos que fue más sorprendente que la ficción, ¿no? Porque sí, efectivamente, Josefina dice que, bueno, es que la dictadura, perdón, de Pinochet fue dañina, pero no fue tan dañina porque hubo un crecimiento económico. Y es cuando tú dices, bueno, si valió la pena tantos desaparecidos, de hecho la cifra que daban era 40 mil entre muertos y desaparecidos por tener un boom económico, ¿no? Eso fue lo que se le criticó principalmente a Josefina. Gustavo? A mí me parece un ataque innecesario a Josefina Vázquez Monta, ¿por qué? Porque es un artículo en el que, en cierta forma, sí, no hay para mí un elogio como tal, sí hay como una especie de explicación. Bueno, este, de hecho hay una frase que por ahí un blog, que como no tiene información, se dedica a hacer imágenes, este, le pone, la dictadura de Pinochet nos deja grandes lecciones. Yo no le veo nada significativo a esa frase, claro que nos deja grandes lecciones, también Hitler nos dejó grandes lecciones, Calderón nos está dejando grandes lecciones. No, yo no lo veo de ninguna manera un elogio, y sí creo que quienes se están enfrascando en un pleito contra Josefina Vázquez Mota, con argumentos como este, lo único que están logrando es lo que se logró con Andrés Manuel López Obrador antes del 2006, perdón, en el proceso del desafuero, antes del 2006, que es crear un grupo más fuerte y más compacto en torno a la candidata. Lo que están haciendo es que inmediatamente los, bueno, yo vaya hasta a un director, que no voy a decir quién, un director de un diario nacional en defensa de Josefina Vázquez Mota, este, eso yo nunca lo había visto, entonces lo que hacen es que los panistas salgan... Entonces, ¿tú crees que esto no le cueste votos? No, por supuesto que no, al contrario, lo que están haciendo es, oh, atacan a nuestra candidata, vamos a romparla, se cohesionan, y lo que están haciendo es, yo no sé, me extraña de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador que pase esto, que no sepan lo que están haciendo, porque es lo mismo que vivieron antes del 2006, que es, los atacaron, los atacaron, los atacaron, ¿y qué pasó? Andrés Manuel se fue a la nube. ¿Tú crees que le cueste votos? Yo creo que sí hay un sector de gente que apoya a Josefina, que no es tan extremista, que sí se puede espantar por el hecho de Pinochet, porque bueno, México sabemos que fue uno de los lugares que acogió a mucha gente, que huyó de la dictadura chilena, como también lo fue España y otros países. Creo que sí va a haber un grupo que sí, sí, sí los va a poder ahuyentar, pero lo que dijo Gustavo es muy interesante. O sea, vimos tanto a un director de un diario Excelsior como a un tipo que está trabajando en Univision en Estados Unidos, como Krause Jr., defendiendo a Josefina. Nosotros no estamos diciendo que Josefina dijo, Pinochet era el mejor gobernante de la historia de Latinoamérica, pero creo que sí es estremecedor ver que en ese ensayo Josefina diga que la dictadura fue mala, pero no fue la más mala. O sea... Sí, yo creo que estoy con Gustavo en que si bien no fue un elogio, sí fue un... el fin justifica los medios. Así lo entendí yo. Ok, hubo crecimiento, va. Hubo crecimiento es el rescate. En ese sentido yo recalcaría que los de la campaña de Josefina, los encargados de la campaña, entre ellos Juan Molinaror Casitas, se encargaron de difundir, porque claro que se enteraron, se encargaron de difundir el texto íntegro con subrayados, es decir, no lo mandaron texto íntegro, ahí pues ya cada quien, ¿verdad? Pero envían el texto íntegro con subrayados especiales de color amarillo para que uno vea especialmente esos, y desmentir, digamos que con eso, lo que es el supuesto elogio a Pinochet. Entonces, si llegan a hacer esto, pues si leemos nada más los subrayados amarillos, pues sí nos quedamos con que no, no elogio. Pero si nos vamos a leerle el texto completo, pues no hay tampoco un elogio, pero claro que es exactamente la traducción. Se está diciendo, pues mira, sí estuvo mal, pero se rescató que hubo crecimiento, cuando muchas personas en Twitter lo que estaban diciendo fue, ¿es correcto decir que el crecimiento económico es algo bueno cuando se atropellan tantos derechos humanos? O sea, era lo que en Twitter, el debate. Que la gente que ve esto, que lea el texto, digo, en el SDP, dice, no, que es guerra sucia, es falso, ahí está el texto, lo publicamos. Lo publicamos el texto. Y hubo un debate de ver si lo publicamos o no, porque podría haber sido guerra sucia. No es guerra sucia, porque lo escribió la misma Josefina, no se puede hacer guerra sucia del, bueno, sí se puede, ya lo vimos con Manuel, pero está el texto ahí, que la gente lo lea y que saque sus confusiones. Lo que sí me preocupa son dos cosas, que se minimice la muerte de 40 mil personas, contando desaparecidos, muchachos más jóvenes que nosotros, adolescentes que tiraron de aviones al mar. Y que se diga que, bueno, pues digo, sí se murieron, pero pues hubo un boom económico. Eso sí, y lo que tú y yo comentamos antes de iniciar la transmisión, que es que hay gente de derecha en México que idolatra a Pinochet, y yo incluso yo vi reacciones en Twitter y en redes sociales que decían, es lo que ocupamos en México, un Pinochet que ponga orden a los crímenes. Bueno, y a mí la duda que me entra, hay elogiado o no, ya es medio irrelevante, la duda que me entra es ahora, ok, Josefina dice, oh, dictadura, hubo tantos muertos, 40 mil, creo que aquí en México ya van más, en la guerra de Calderón, pero hubo crecimiento, va. Josefina no va a poder decir eso del gobierno de Calderón. Ok, hubo más muertos, pero no ha habido crecimiento, no ha habido empleo, no ha habido nada. O sea, aquí el fin no justifica los medios, sí, o sea, yo creo que José... Se están combatiendo los marcos. Sí, 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 bueno. Eso es, soy mujer, y esa es la carta presentada de Josefina, soy mujer, y vamos a seguir combatiendo los narcos. Pero combatiendo los narcos, ¿con qué fin? O sea, mínimo, pues en Chile ella lo deja claro, pues ok, pasó esto, pero mínimo hubo crecimiento. Yo creo que la guerra es el fin, ¿no? Es como un asunto ya medio orwelliano de perpetuar la guerra para que se perpetúe el estatus quo, ¿no? Que realmente es lo único que se está llevando a cabo, porque como tú dices bien, no hay empleo, no hay crecimiento, no hay desarrollo de nuevas empresas, pero sí hay guerra contra el narco. O digo, bueno, la empresa que más ha crecido en México ha sido la de las funerarias, creo yo. Hay periodistas que mantienen y sostienen muy bien la tesis de que la guerra se inició para que Calderón se legitimara, porque recordemos que en diciembre, el 1 de diciembre del 2006, Calderón para muchos no era presidente, y para algunos todavía no lo es, pero bueno, se tenía que legitimar, los que sabemos de estos procesos de legitimación, pues puede ser por las urnas, y si no es por las urnas, pues también puede ser de otras maneras, y Calderón lo intentó para muchos periodistas, por eso fue la guerra, para legitimarse y decir, bueno, pues hay presidente, ¿y qué está haciendo el presidente? Está combatiendo al crimen organizado. Ok, perfecto, entonces, Josefina, pues ya está, elogió, los invitamos a que lean el artículo, y ustedes hagan una opinión, que yo creo que todas las personas que nos están viendo son lectores de SDP y estuvieron muy al tanto de todo el debate que hubo en Twitter. El siguiente tema es una nota que salió hoy, que me gustaría que Gustavo, que está más enterado de eso, porque incluso, yo creo que ha sido el único de todo SDP Noticias que ha visto el documental de Pansazo, nos puede decir... Después de mucho quejarse que no lo iba a hacer. Sí, fue, y hasta lo recomendó hace rato, que 90 minutos de Carlos Loret valen 50 pesos. No, 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 yo no dije eso. Y hasta perdonó a Loret, hasta perdonó a Loret por todos sus crímenes contra el periodista. Y el caso es que la guerra, la guerra, el caso es que la nota dice que Carlos Loret engañó a los maestros que entrevistó para el documental. ¿Cómo engañó a los maestros? Sí. Primero, ¿se entrevistan a muchos maestros? Sí, en el documental aparecen varios maestros. ¿Son líderes sindicales? ¿Tienen relevancia? No, pues, de hecho aparece una maestra que ni siquiera se sabe dónde es. Pero aparecen muchísimos maestros. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando uno hace un trabajo periodístico, el que sea, así sea para Radio Patrulla o lo que sea, uno siempre dice, hola, soy fulano de tal, de tal medio, o de tal blog, o de tal canal, o de tal... Y esto es, y al final se dice, es para hacer eso, para hacer tal cosa. Hoy Iben Vargas, una periodista, nos cuenta que fue... Bueno, no puedo contar esta parte, pero bueno, este, estuvo con unos maestros. Con unos maestros.